Aquí que están los codos. Este es el área de los codos. Se llama el área de los codos. Sí, sí. Por aquí, por ese medio a veces, se toman naranja ahí. Más peligroso. Sí. Le mandan un macetazo. Ahí mismo. Ahí mismo. Un caimán. Ahí le dieron. Mira, ahí le dieron. Mira, mira, mira. Se le pegó. Venía de atrás. Venía tanteándolo. Ese fue el mismo que dio ahí. Ahí. Mira, 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 mira. Un chiquitito. Ajá. Ajá. Se la trago y entra acá. Ajá. Uf. Sí. Y antes era trago. No tengo la especie qualquiera. ¡ahhhh! ahora los pies de ancho ¿a veras? tírale, ve la panza yo puedo tirar para acá a mí se me queda pero tírale, bien pegada para allá ¿a la izquierda? pero lo cogió el otro el de ahora y fue que le dieron esas plumillas llevan conmigo si tú supieras esa primera llevan conmigo un montón de años aquí me está haciendo un poco y y bueno y un pinto un pinto papi maría pasa las dos libras qué clase de chulería mira para aquí ese chiquito es chiquito está bueno pasa las dos libras ay 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 ese sí ese está como en las treas venga para aquí 13 ese es que como las trece sujeta lo duro mira para que yo no tengo los espejuelos no, pasó papá, mira, es que en el 17 aquí donde están 16 y media 16 y media está super chulo casi nada ¿me vas a tirar la foto? sí, yo estoy grabando pero voy a tirarme un selfie con él es que lo tengo allá en el bulto estamos buscando el de 5 si Dios quiere que lo encontremos para que tú veas lo que te digo si son grandes o no no es que no se está enlatante jajaja es que no quería es que no quería es que la liberación vamos a ver mire mire, uno fatigadito pero ahí va baja, baja, baja ahí va está bueno bueno está bueno está bueno hermoso a maria no medirlo la pinta con los monzolitos de los que ustedes usan en la playa mira el brincoteo, mira para allá va a medirlo? está bien, si quieres medirlo no, no, digo yo, si tú quieres si no, voy a soltarlo este es más humanecal mismo tamaño, mira para allá, que chulo llevamos de 2-2 se pegó por encima de la arena la vieja esa, el mogot, mira oye, como se las tragan, mira para aquí se las zumban para allá abajo, sabe que le dan duro a la plumilla atacan fuerte con la pinza llega a venir alguien por la tarde y ve eso así, no se da cuenta de allá para acá le vamos a pasar por el lavis puede romper la boca o golpearse si bueno, conocí el lavis ajá funciona, ¿viste? mira, mira, mira miralo la soltó la soltó yo lo he hecho en muchas ocasiones y abrigado alejado de un poquito más duro para que el alboroto lo haga subir exacto mira, mira ¿siste que te digo? mira otro aquí mira, yo tengo un pulper ahí quiero ver uno para que lo monte le voy a llevar una carga aquí no, yo tengo ahí yo tengo ahí sí le voy a llevar un chiquitito de pecera jejeje estoy buscando el huipi huipi el del foto se iban agando en el aire ahi, ya vamos a los bollescados a ver si esta origuita aquí tiene algo entonces están pegadito a la orilla buscando ver como ven mira, mira, mira ahí está otro chiquilin un robo para ahí tú vas para ahí tú vas el colorcito le gustó pero yo lo uso mucho aquí me da muchos resultados fíjate hay ese por ahí tranquilito bueno no parece el big papa otra 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 por la orillita me parece que el juicio lo que los está llamando pero lo que pasa es que le llaman vieja que curioso de eso es linda color jaro loco y grandecita colorido está colorido pequeño pero gordito cállese por ahí no 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 fuimos mi gente, eso fue todo por el día de hoy ahí va el botecito donde nos curamos ya vieron que hubo picaditas un par de peces, cogimos unos gorditos, bien buenos, bien bonitos entonces el lago Guajataca como tal el club lobinero lareño y pues me invitó un seguidor de la página y amigo, buen amigo, tremenda persona bien humilde, el gran Tomás Otaño y ya vieron que hoy pues nos curamos cogimos un par de ejemplares bonitos gracias a él nuevamente por la invitación así que nada gente, espero que lo hayan disfrutado como siempre les digo, denle like al video si les gusta y sobre todo compártelo con sus amigos y también en los grupos de pesca ok, así que nada mi gente, hasta el próximo video por aquí, con David Fishing Team pesca en Puerto Rico